Y obviamente, algunos de los que se van a sentir más perjudicados van a ser los restaurantes, los locales de hostelería, los bares, porque evidentemente la gente le gusta estar en pleno mes de agosto con esta cuarta, quinta, sexta ola de calor, ya no se sabe muy bien cuál, pues dentro, consumir y al mismo tiempo estar frescos. Y ellos también, como decíamos antes, si antes era el sector textil al que le puede afectar, ahora es el sector de la hostelería. Laura Rivas, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Antonio. Pasamos del sector textil, como dices, a un restaurante, porque también le pueden afectar estas medidas de ahorro energético. Lo que sabemos en líneas generales hasta ahora es que el termostato no podrá bajar de los 27 grados y la calefacción de los 19. Vamos a ver cómo les afecta a un restaurante como este, llamado OUSA, en Bajada Onda. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo os podría afectar una medida de este tipo? Pues la verdad es muy preocupante, porque al saber que un cliente que viene a tomarse, un ejemplo, una cerveza, pues no va a estar a gusto, pues es algo que nos preocupa a nosotros ya muchísimo, porque para eso toman la decisión de quedarse en casa. Y eso es un problema más para nosotros, porque si ya es la luz y ahora que no tengamos cliente, pues tienen que decirnos que es lo que vamos a poder hacer. Claro, porque es que ahí está la cuestión, que además el gasto energético para vosotros está disparado. La luz, todos los gastos. Además, os añaden esta nueva medida, ¿quién va a controlar esto? ¿Cómo se controla que este restaurante tenga esta temperatura? ¿Tendréis además que colocar nuevas cosas, nuevos ingresos, nuevos gastos para vosotros? Pues seguramente, porque hay que saber que todos esos gastos son para nosotros, porque seguramente nos harán poner controladores o termómetros, que eso en realidad son más gastos para la empresa, en pocas palabras. ¿Cómo os esperáis el invierno? Pues duro, la verdad que duro, porque entre la luz, como lo comenté antes, ahora que no quieren que sea de 19 grados y la crisis que está viniendo, pues es muy duro. Y ahora más, pues tenemos que estar preparados. Pues mucho ánimo, Marcos. Vamos a venir por aquí también. Vamos a hablar con algún cliente para ver su opinión y qué opinan ellos de cómo puede afectar este plan de ahorro energético. Vamos por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es un nuevo plan que quiera aprobar el gobierno? La calefacción no puede pasar a los 19 grados, el aire acondicionado menos de 27. ¿Cómo puede afectar esto a un restaurante, a un negocio como este? A todos los negocios. Le va a afectar, porque para eso, para venir y pasar calor en un restaurante y tiene que comer, pues no va a venir. Se va a quedar en su casa que no tiene restricciones. Es que además en los hogares, Antonio, esto es importante, en los hogares de esta medida no entraría en vigor. Serían restaurantes, comercios, cara al público. El cliente decidiría no venir. Claro. No, es que con calor no va a venir a un restaurante. Y sobre todo si le gusta la comida caliente. Fría aguantará un poquito. Pero no aguantará luego hasta mucho tiempo. Porque encima que le cuesta dinero, para pasar calor no salen. ¿Cómo ven ustedes la situación? No sé si le puedo preguntar a usted. ¿Cómo ven la situación de cómo estar ahí? Pues tendrán que equilibrarlo, cómo tendrán las medidas que tiene que poner el gobierno. Y lo primero son ellos, que lo pongan para todos. Y no para ellos, aunque dice que los ministerios sí, los hogares de ellos y donde ellos viven también tienen que hacer. Y aquí lo va a sufrir mucho, no el restaurante, pero las tiendas, las tiendas de alimentación, las tiendas de ropa, las tiendas de todos los servicios. No van a venir la gente, va a haber una restricción. Encima, por el problema monetario que hay que está subiendo todo. Y entonces, si todo, no viene gente, los restaurantes tienen que sacar la nómina para pagar a los empleados. Tendrán que subir los precios también, ¿no? Pues muchísimas gracias, caballero, por habernos atendido. Efectivamente, como nos dice, tendrán que subir los precios. Tantos gastos para ellos, para los comercios, para los restaurantes, para las pequeñas tiendas, luz, transporte, materias primas, todo. Como dice el caballero, como dice Marcos, el propietario de este bar, tendrán que subir los precios. Es que no queda otra, Antonio. Gracias, Laura.